Me pareció como flojo, el Deportivo Pasto no estuvo a la altura. ¿Qué cree que le faltó? Más contundencia, más precisión. ¿Pero creemos que podemos ser campeones todavía? Por supuesto, hay tiempo y yo creo que sí puede ser campeón del Pasto, sí, claro. Decepción, decepción. Esperábamos más del Deportivo Pasto y ahora tenemos que ir como visitantes a ganar el partido. ¿Pero cree que todavía hay posibilidades? Sí, claro, el Pasto es muy buen visitante. No, el partido fue bueno, sí, se trabajó, pero igual todavía tenemos oportunidad de ganar, tenemos oportunidad todavía. En Medellín se gana. Y con el apoyo de la gente vamos a triunfar el próximo miércoles ahí en Medellín. Y un saludo muy especial a Pupiales Nariño y a mi amigo del alma, Mauricio Vallejo.